qué tal otra vez aquí ha sido un gran día estamos llenos de energía para cocinarlos bueno hoy hemos pensado hacer una receta de así de andar por casa algo que hemos visto la nevera lo primero que teníamos ahora de lo primero que teníamos a salir un pulpo y un pulpo a cocinar entonces hacemos pulpo la gallega hemos puesto casualmente aquí unas patatas para hacer el acompañamiento de ese pulpo esporádico que ha salido que va a ser unas bravas españolas con su alioli lo haremos casero vale pero yo creo que nos falta un ingrediente es un pulpo de la roja de nueva york esto es una tontería es una cosa más la gente tiene mucho miedo al pulpo hay un pulpo vamos a ver lo coge lo metes en la cazuela lo sacas y te lo come ya está no tiene más bueno bien continuamos bueno vamos con el ingrediente secreto a ver qué falta aquí falta un agua trescientos fahrenheit así saca la pócima patrón es demasiado bueno para ti y no te lo puedes ganar así porque sí si tú crees que te puedes beber un chupito intenta meterla si la metes no te lo bebes toda la vida intentando meterla pero vuelto un poco más atrás ponte aquí vale recojo yo el rebote he engañado con lo cual me debo otro me he ganado el tequila porque no he podido encestar obviamente este chico no le da mucho deporte pero para que yo yo no he tirado venga va déjame ir mucha menos para un cesto soy indigracial que juega en casa adiós pum 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 no te quedo sin beber ahora te damos otra oportunidad ahora te damos otra oportunidad quiero cambiar la opción no fallarlo si es fallar tu lo bebes no no esto lo voy a meter lo prometo para poderlo más difícil ponte 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 bueno lo ha metido a primera se merece un chupito gracias gracias por nuestros viejos tiempos cuando éramos unos grandes deportistas ahora hemos pasado a jugar solo en nuestra cocina me estás subiendo el colesterol solo de la sal que tomo los chupitos te great me encanta tequila Bueno, buenísimo, como siempre Hemos hecho ya un poco de paripé Y nada, ahora vamos a lo que le importa Vamos a poner el pulpo a hervir Y como este chico es un rookie en esto de los pulpos Vamos a darle los... Lo coges de la cabeza A introducir, a sumergir tres veces en el agua a este ritmo ¿Tú crees que le estará gustando lo que le estás haciendo? Una, dos y tres Uno, más abajo Un poquito más abajo Dos Mira cómo se enrolla el... Claro, y... ¡Sube, sube! Perfecto, aguanta ahí Como habéis visto, la piel se ha cogido el músculo Gracias a esta sumergación Gracias a esta sumergación de pulpo Aquí hemos ebullido Aquí hemos ebullicioso Hemos conseguido que la piel no se suelte el resto de la cocción Adentro Y ya está Muy bien, tenemos pulpo en la cazuela No lo miréis hasta dentro de media hora Para un pulpo de ese tamaño Hemos llenado una cazuela Un poquito más de la mitad Y lo dejaremos mínimo unos 25-30 minutos Y lo pincharemos con un palillo Y según su textura Lo sacaremos o no Pero bueno, que no tiene mucho más de 25-35 minutos Vamos con lo siguiente Patatas bravas ¿Sabes pelar? Siempre Pues es lo que mejor hago Pues pélame la patata Cogemos la patata y podemos apagarle el pelador por la superficie Con mucho cuidado Cuando estoy solo y aburrido pelo patatas Que si no se pela Hombre, como quieres que quites el escoldo pequeño y todo ahí Ah, hazlo tú A ver si lo haces mejor que yo Mira Pues eso Eso es la gente que nos hubiera pelado una patata O sea, las patatas todavía se pelan con el cuchillo Pero ya como estaba muy moderno vamos con pelador Pero la técnica final es la misma que es el cuchillo Para ir rapidito La gente cree que tiene que pelar una patata de esa forma Cosa que es incorrecto Si tú pelaras con un cuchillo Lo normal sería que tú hicieras así, ¿no? Te apoyas aquí ¿Vale? Y vas, y vas, y vas ¿Sabes que lo del cuchillo está prohibido? Que lo prohibido la sección de amputadores De personas amputadas de New Jersey Hombre, que no te estudias la legislación vigente Es la misma técnica para el pelador Agarra así Lo ves Y no paras No paras, no paras, no paras, no paras Te lo llevas todo Qué mano Con la técnica del cuchillo El imperador ¿Viste? Qué rápido ¿No te lleves un patrón? ¿Otro? Uy, ya flipi, ¿eh? Me está gustando este guatinar No, oye, ¿es viernes? ¿No hay otro patrón? Pero primero tienes que meterla ¿Eh? Ahora sí que tienes que meterla Bueno Impresionante A la primera otra vez Impresionante este chico Este chico me sorprende en el día más No tira un tío ahí en corta instancia Oh, qué bestia In your face Qué espectacular Muy bien El rookie número 3 de este año Le llamó la FBI Pero dijo que no No me interesaba Demasiado estilicero ya Eso es que es de chalero Y una vez más El mejor patrón Siempre lo decimos El mejor tequila Se llama patrón Bote profundo De este tamaño Incluso un tubo más alto Perfecto Patidora, ¿vale? Entonces vamos con lo importante Un ajo Si tú eres de los que no le gusta el picante O no puedes aportar mucho el ajo Pero le gusta en el fondo el sabor a ajo Empieza con medio Y si luego tú ves que puedes más Le echas el otro medio Pero empiezas con medio Porque aún se puede corregir Pero si le echas todo Ya no se puede corregir Y partimos la mitad De ajo Al bote Huevo Crudo, ¿eh? En este caso igual El oro de los factores No va a tener al producto Lo hacemos aquí Sí, un toque de sal Importante Y ahora vamos a ver Ahora viene la magia Es Echar el aceite Ahora solo un poquito Para empezar Y O eres muy hábil Que mientras una mano bate Y otro es aceite O tienes un compañero Siempre a tu disposición A ayudarte a poner aceite Vale, pues echamos un poquito ahí Puede que salga mal, ¿eh? Pero también puede salir bien Vale Una dosis Tiene que quedar espeso, ¿eh? Como una mayonesa Esto ha sido un momento muy delicado En nuestra vida Es mucha tensión Es muy fácil hacerla más y mal Y cortarla A lo tanto cuando lleva Ya solo cuando lleva fuego Es difícil Es un tema de consistencia, ¿vale? Al final el sabor Tampoco se va a cambiar mucho Entonces, tanto si te salga líquido O súper espeso Tampoco va a cambiar el sabor Al final Te la vas a comer igual Aquí nuestro catador profesional Nos va a dar una opinión Honesta sobre el asunto ¿Qué opinas? Pues con medio ajo Y está fuerte, ¿eh? Ya, por eso No quería No quería jugarme Déjalo, déjalo Está bien Muy bien Pues tenemos la mayonesa Un paso menos La textura en este caso Como ves Está un poco espesita Pero no mucho ¿Lo ves? Ahí está Y ahora está cuajando Y ahora está cuajando Un caso extraño Este alioli No suele perfecto Somos humildes Estamos diciendo Que no sabemos ¿Cómo lo hacemos? Esto no lo hace nadie Venga Un paso menos Y a la nevera Nada de dejarlo al aire Que corre peligro Y es mejor también El alioli Tenlo fresquito Vamos a hacer las bravas Las patatas bravas Famosas españolas Esto que os voy a decir ahora Es muy importante Si las hacéis en casa Y de la forma que os voy a enseñar ahora Nunca vais a probar Unas bravas mejores Fuego lento Para que por eso se ablanden Fuego rápido Para que se crujan Y luego alioli Pimentón Y si quieres un toque de sabor de romero Impresionantes Déjate de ir al bar de al lado Estas patatas Van a convertirse en una obra maestra Fin Este chico le ha dado que pensar Pulpo Se hace de esta forma Y yo como tengo una cazuela bastante pequeña Que puede ser el caso de mucha gente A veces es bueno de vez en cuando Darle la vuelta Para que también La parte superior Se haga bien Entonces lo cogéis Para que también la cabeza se haga Bueno en el fondo El mejor consejo para esto Es básicamente taparlo Cosa que se nos ha olvidado Lo hemos hecho de rede Porque así no sabe tanto Concurso de mate Oh mamá Es como cuando nos decían defiende Vale En colección Cuídate que es cierto Defense Es un mate impresionante esto Esto se me hace auto chupito Porque esto lo entiendes Ve Ay te he fallado Acaba aquí Te majeca mucho Igual pasa que por encima Es que no quería hacerlo Tan falso Lo que hay que hacer por beber Este chico quiere ganarse el pan Esto que voy a enseñaros es importante Al igual que es importante saber pelar Es importante saber cortar bravas Y hacemos lo siguiente Clavas el cuchillo Y rompes Eso Que parece una tontería Eso es lo que te va a dar Una textura impresionante para la brava Metes cuchillo Y rompes Metes cuchillo Y rompes Como podéis ver Salen cortes De diferentes formas De diferentes tamaños Pero eso es la gracia De las patatas bravas Vale Entonces mi compañero A ver No más Espérate Espérate un momento Asegura el corte Si no se te va a escapar Porque no te abro ahí Menudo mate Chupito Menudo asistencia Un equipo Yo le hago aquí una asistencia A Johnson Prepárate ya Mételo aquí dentro Corte Último paso ya Bueno De los últimos Saltén caliente Aceite en abundancia Porque estamos hablando De que vamos a freír Unas patatas Pero tenemos freidora Entonces necesitamos Tener un sartén Un poco Cubierto de aceite Vamos a esperar Que se fríe un poquito Bajáis luego el fuego Y dejáis las patatas ahí Y la vais removiendo Es un baile Es un baile Y después fuego caliente Para que se haga bien el asco Hay que machacarlo Cogemos todas las patatas Y las echamos a la sartén Y nada Ahora echamos la patata Con cuidado Que el aceite está muy fuerte Vale Y la vamos a tapar Esto va a ayudar Para que las patatas Se hagan más rápido Y se abran por dentro Cuando ya estén blandas Las patatas Es cuando ya les daré Les quitaré la tapa Y les daré caña Para que se crujan por fuera Y tengas lo que buscamos Textura suave Por dentro Y crujiente por fuera Es bueno moveros un poquito Las patatas Que todas cojan un poco de aceite Que tal, güey, Vicento Bien Y... Espera, espera Que se nos olvida lo más importante Claro Acción, acción Claro, eso Bueno, lo siento a muchos públicos No sabíais del cachopo Vamos a hacerlo ahora De urgencia ¿Os acordáis como no había que pelar Una patata? Pues la estoy pelando tal cual Pero como ya te he dicho Así Coge la Madre mía Qué envolvente es Qué manos tiene Qué potencia física El cachopo es importante Porque al final El pulpo Si lo comes sin patata Es como que demasiado Incluso cuando es un pulpo a la grasa Ponen puré de patata Cuando es pulpo a la gallega Ponen patata cocida Porque ayuda a la proteína Al carbohidrato Se juntan y tienen Pulpitos ¿Pero qué estás haciendo? La mesa Hostia, estoy muy cansado Va Let's go Bueno, esto va al principio De la receta Al tiempo que echáis el pulpo Echáis la patata Entonces la patata Cogerá el sabor al pulpo Mientras ponemos el pulpo Vicente, ¿qué hacemos? ¿Qué es clave? Echamos una patata Para que sea nuestro cachopo De nuestro pulpo Hay que introducirlos a la vez Muy importante Justo como hemos hecho Un tuyo para el sabor Te voy a decir lo siguiente No le eches sal a la patata No, nunca O sea, alguna vez Pero en este caso Para la patata de grava Es bueno hacerla sin sal Y cuando la sirvamos Espolvorear sal ¿Cómo salve? Coge la patata de manera E enganchas a Paul Míralo Míralo Está Está tieso Está rígido Está en tensión Está diciendo Me van a comer Está al dente Es decir, esta es la textura Que tienes que sacar del pulpo Espectacular Bueno, aquí tenemos el pulpo Vale, os voy a enseñar Cómo cortarlo De cara a una buena presentación Metemos ahí Básicamente porque Me da la gana Y cortamos alrededor de la cabeza Porque queremos dejar la cabeza Para lo último Ahora queremos cortar solo Las Los tentáculos Vale, las retiramos Y tenemos Las patas Y qué bonitas Cortamos Y cada pata Le cortamos su Su lado Cortamos en rodajas Como si fuera Básicamente una zanahoria Siempre hacia arriba De esa forma A la hora de espolvorear El pimentón La sal Y el aceite Quedará mucho mejor Vamos a cortar esto Perfectamente comestible Y el centro Como veis Se lo vamos a quitar Y el resto Perfectamente comestible Es de la misma forma Que el resto De los tentáculos La cabeza la abrimos Por la mitad Aquí podemos quitarle Un poquito más Fuera Y ya está Y la cabeza se come Igual que los tentáculos No hay que tenerle miedo Porque es Mismo sabor Misma textura Mismo todo Perfecto Como veis Las patatas gravas Están cogiendo La textura que queremos Están muy blanditas Por dentro Como ya están Bastante blandas Le vamos a retirar La tapa Ya se la quitamos Y a partir de ahora La vamos a dejar Que se frían Al descubierto A echarle un toque De romero Pues el romero fresco Romero ya seco Obviamente Fresco mejor Y dejamos que se frían Esos últimos minutos El chico sabe mucho Básicamente Me lo enviendo todo Pero parece que Lo he estudiado Nuestro cachopo Que es básicamente La patata cocida Cuando ya está hecha Tiene todo El sabor A A pulpo Ahí Y el procedimiento Es el siguiente Sal Maldon Un poco de Pimentón De la vera Porque nos gusta mucho El pimentón De la vera Que todo 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 Coja sabor Presentación Diez de hoy Y ahora vamos Con nuestras bravas Espectacular Apagamos el fuego Nos acercamos Al plato Te puede pasar Obviamente Que no estén Super separadas Se te pueden pegar Un poquito Pero eso no es un problema A la hora del sabor El sabor es Espectacular Sal Acordador Que no hemos echado sal Para echárselo ahora Y que tenga Más potencia Una cucharadita De alioli Ahí al medio Siempre al medio No lo removeis todo Porque la gente Tiene que coger Según sus gustos Pues el pimentón dulce O el pimentón picante Pero vas a echar Un poco de dulce Que eso es Paprika Paprika Y vamos echando Vamos coloreando Nuestras patatas bravas Bravas con alioli Y Es un poco que tengan Bien de paprika Para que sepan bien Está chiquito ya Y pulpo Con su cachopo Que aquí está Bueno Alan Espero que hayas aprendido algo Y si no Pues ya te apañaras Con tu vida Me ha quedado todo muy claro Veo que tomas Notas Me ha quedado bien la comida Me ha quedado mejorando Eres un buen aprendiz Gracias 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 gracias